Este es el momento en que se realiza la juramentación del nuevo directorio del Consejo Municipal de este cantón puntarenense. Como presidente municipal quedó Walter Gerardo Mora Pérez y en el cargo de vicepresidenta Alicia Zúñiga Zúñiga. Los y las regidoras de este cantón decidieron votar por ambas personas que estarán al frente del Consejo por los próximos dos años, es decir, en el periodo 2014-2016.